I feel so good, it's alright, right, it's alright, in the Beverly Hills, yeah, 91, I'm so high. Alegras que no tengo tiempo para ti, que me digas eso, no sabes como me hace sentir, oh si. No es que tú no entiendes, nena, que yo vivo de la música, el cielo es azul y a veces gris, se pone así, si estás triste o infeliz. No es que tú no entiendes, nena, que yo vivo de la música, música que sale del alma y el corazón, música que expresa la más mínima emoción. Y como no si a cada tema le pongo dedicación, como no si hablo de la vida, calle y del amor. A veces quiero darte un beso y tú gritas no, dices estar brava y yo te doy toda la razón. Como no si quieres tiempo y eso no lo tengo yo, buscas a alguien que te quiera y yo te quiero un poco tú. Allá arriba a mi diosito le pido un deseo, que te diga al oído lo mucho que te quiero y que se den cuenta al mundo entero que soy imperfecto. Humano en carne y hueso con todo y los defectos, caminando descalzo y caliente el pavimento. Un viaje muy largo hacia ti pero sin regreso, un camino de arrepentimiento y sufrimiento. Lo único que queda decirte es lo siento, alegas que no tengo tiempo para ti, que me digas eso, no sabes cómo me hace sentir. Oh si, no es que tú no entiendes, nena, que yo vivo de la música. El cielo es azul y a veces gris, se pone así, si estás triste o infeliz, o es que tú no entiendes, nena, que yo vivo de la música. Desde aquel día en que te vi partir, noches ya no son como antes, los días me parecen distantes, ya nada es igual mami. Y desde aquel día en que te vi partir, mis noches ya no son como antes, los días me parecen distantes, ya nada es igual mami. Alegas que no tengo tiempo para ti, que me digas eso, no sabes cómo me hace sentir. Oh si, no es que tú no entiendes, nena, que yo vivo de la música. El cielo es azul y a veces gris, se pone así, si estás triste o infeliz, o es que tú no entiendes, nena, que yo vivo de la música. A los rockeros, los regaceros, el kit y cien fue, lo hicieron de primero, fusionando música para el mundo entero. Mami, ¿quién ha dicho que yo no te quiero? Hasta el hoy. Gracias. 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 Gracias.